Los ministros de finanzas del G20 terminan en Río de Janeiro dos días de reuniones. En los que, entre otros asuntos, han buscado avanzar en esa tributación global a los multimillonarios. Estados Unidos apoya la creación de un impuesto a los ultraricos, como el propuesto por Brasil ante el G20, pero descarta que, por su dificultad, este asunto pueda ser incluido en un acuerdo internacional. Lo decía Janet Yellen, la secretaria estadounidense del Tesoro. Estamos felices de trabajar con Brasil en esto y promulgar estas ideas en el G20, pero la política fiscal es muy...